Porque esto es súper espectacular. Anzuate que tiene las mejores playas y aquí estamos en Guanda, el camino más chévere. Y en la cola vimos a todos esos 11 playas, todos estamos aquí en la playa. Entonces un saludo a todas las personas que nos están mirando y estamos disfrutando. Vénganse a disfrutar, esto es súper espectacular, señora. Para la gente que dice no al carnaval, ¿qué mensaje le da usted? No, señora, eso no es así. Dejen a esas señores con su amargura. Vengan ustedes a disfrutar, somos gente alegre. Venezuela se caracteriza por ser de mujeres y hombres alegres. ¡Viva el carnaval! Y aquí en Guanda, el sitio más chévere, que tenemos el destino más chévere, del municipio Pedro María Frey de Paraguanta. Muy bien, nos visitan del sur del país. Su nombre y su apellido, por favor. Paola Belisario. Mira que nos comentes, Paola, ¿qué has visto acá en la playa? ¿Cómo ha estado el ánimo en la gente? Todo emoción, si el carnaval, esto es una tradición, no se puede acabar con una minoría.